Cumbres en Bruselas, Bélgica, CELAC y Pueblos Originarios Concluyeron la Cumbre de la Unión Europea y la CELAC y la Organización de los Pueblos Originarios en la misma modalidad La Presidenta de Honduras, Irizio Mara Castro Sarmiento, en su segunda intervención que no fue transmitida pero se refirió a aspectos como Armamentismo, cambio climático, revitalizar las relaciones, crimen organizado y capitalismo, corrupción público-privada y una deuda multiplicada en 600% y otros. Resolver la grave tragedia del calentamiento global y combatir el armamentismo y la proliferación de armas nucleares. Pero si gran parte de estas soluciones se basan primordialmente en el desarrollo del capital, aquel que solo se mueve en manos de los capitalistas, ya sabemos que continuará la guerra y el efecto derrame sobre nuestros pueblos que tanto nos prometieron nunca se va a dar. Sobre nosotros recae la enorme responsabilidad de revitalizar nuestras relaciones y el respeto mutuo a nuestra soberanía e independencia y consensuar una agenda común de cooperación y financiamiento que tome en cuenta nuestras asimetrías. El gobierno enfrenta una dura batalla contra el crimen organizado y el capitalismo salvaje. En una década de narcodictadura y corrupción público-privada, la deuda se multiplicó en 600% y la pobreza creció 75%. A su vez, también se desarrolló la Cumbre de los Pueblos, diferentes organizaciones de países de América Latina. Honduras, representado por el vicecanciller Gerardo Torres. Y está el respeto irrestricto al derecho de la movilidad humana, que es reducir en los países europeos y de América todas estas políticas agresoras en contra de la población migrante. Por otra parte, es enfocar esa cooperación europea, que también fue presentada en la iniciativa Global Gateway, que es una profundización de la cooperación de Europa en América Latina, pero que esté enfocada hacia los intereses de las comunidades, de las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, enfrentar lo que son los impactos del cambio climático, fortalecer los derechos de las mujeres, fortalecer el desarrollo económico local de las comunidades, priorizar más por un desarrollo comunitario. Luego de la presentación, frente al Parlamento Europeo, se publicó el documento con sus exigencias. Entre las mismas figuran eliminar el bloqueo en Cuba y la salida de Lina Boluarte al frente del Perú. Nosotros pensamos, lo que esperamos es que se respete la soberanía de los pueblos de nuestra América Latina, que son nuestros países de origen. ¿Qué luchas han sido constantes? Nosotros, la mayoría de nuestros colectivos, por lo menos en la coordinación latinoamericana, somos la mayoría exiliados, refugiados, que venimos de América Latina, hemos conocido la dictadura también, muchos de nosotros, y hemos luchado por cambiar y transformar nuestras sociedades, para que haya justicia social, haya paz en nuestros países, y por eso esperamos nosotros que se aspira a esta paz, y hay que construir esta paz también. Para eso nos hemos organizado nosotros acá. Han concluido ya ambas cumbres, la cumbre de la Unión Europea, CELAC, así como también la cumbre de los pueblos originarios. Estos últimos están esperando la reacción de los mandatarios de sus respectivos países, se han anunciado protestas y demás, en varios de ellos. Perú es una de estas ciudades o estos países que lamentablemente está con estos problemas. Así como también se informa que hay que darle seguimiento a las reuniones de la Presidenta Castro, porque los objetivos que persigue son positivos para nuestro país. Desde Bruselas, Bélgica, y con la edición de Aldo Acosta, para hable como habla Televisión Digital, Fanny Zúniga.